Pienso tantas cosas, miro alrededor, quisiera encontrar algo nuevo Pero no lo encuentro, no sé dónde voy, busco la razón para seguir Camino por las calles sin saber por qué, tengo en la cabeza tantas cosas Pero me confundo, no logro entender qué me pasa a mí Yo no sé qué es Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo pasará Chicos malos Malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes, algo pasa, algo pasará Estoy atrapado, no consigo ver, tengo que encontrar una salida Veo pasar el tiempo y pierdo el control Pero volver atrás no es la solución Intento dominarme, no dejo de pensar Me gira la cabeza sin parar Corro como un loco Y quiero salir, ya no sé, ya sé Todo está al revés Chicos malos Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo pasará Chicos malos Malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes, algo pasa, algo pasará Chicos malos Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo pasará Chicos malos Malos, ¿por qué será? Pienso tantas cosas, miro alrededor Quisiera encontrar algo nuevo Pero no lo encuentro No sé dónde voy Busco la razón para seguir Camino por las calles Sin saber por qué Tengo en la cabeza tantas cosas Pero me confundo No logro entender ¿Qué me pasa a mí? Yo no sé qué Chicos malos Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo pasará Chicos malos Malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes Algo pasa, algo pasará Algo pasa, algo pasará Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo pasará Chicos malos Malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes Algo pasa, algo pasará Chicos malos No comprendes, no lo entiendes Chicos malos No comprendes, no lo entiendes Malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes